Hola, 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 ¿cómo estás? Bienvenidos a los otros ASMR más Yo soy Azoidino y les traigo un nuevo ASMR, ASMR Timba, ASMR en el cancillo, ASMR Timba Espero que les guste Gente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ganar plata Y mientras, bueno, mientras haré ASMR, así que esa sería la temática de hoy Bueno, bien, una vez que estamos acá, cargo mil pesos, mil pesos no es nada, ya lo sé, pero con mil pesos vamos a sacar cuatro mil pesos De mil pesos vamos a sacar cuatro mil pesos y como se preguntarán, bueno, fácil Iremos Bueno, hace mucho que no juego, chicos, eso se puede, me disculpad, no hay que jugar a esto Esto hace mal a la salud mental y física No sé qué hacer igual te digo Me parece que vamos a hacer esto, vamos a hacer lo siguiente Vamos a entrar a maquinas, vamos a jugar 100 y cuando salga el bonus nos vamos Aunque tendría que tener mucho más plata Pero bueno, no sé qué hacer, pero bueno, 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 no pasa nada, no pasa nada Bueno, vamos a improvisar, vamos a ver qué máquina puede pagar Este video puede terminar muy largo o muy corto Depende, depende, depende cuánto perdamos o si ganamos O sea, yo ahora sí, agarro una máquina de dos mil, eh, de mil y me paga cuatro mil Me voy a ir a la mierda y este video durará dos minutos Estamos todo bien A ver, acá al lado está todo bien Ok, 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 voy a subir un poquito más Vamos ahí con el casino, vamos al casino directamente Vamos a jugar la silla afuera Siempre lo hacen la lengua Bien, vamos a Inglaterra O Rusia Italia Vamos a Inglaterra Esto hacemos el siguiente Rápido, 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 rápido Eh, rápidamente ganamos plata Rápido, rápidamente ganamos plata Lo que vos haces Vení acá Salió todo rojo, ¿no? Y ahora va a salir un rojo más Eh, claro, el tres, el tres Lo que vos vas a hacer Vas a apostar por el negro ¿Por qué? Vas a decir Porque va a salir el negro Va a salir el negro diez Treinta y tres Seis, ocho, once Ahí tenemos doscientos cincuenta pesos Gastados Ustedes me dirán Dino ¿Va a salir eso? Ustedes van a decir que no Pero la inversa Puede que sí Entiendo, mira Ahí salió el negro El catorce Bueno Esto suele pasar, gente Esperen, esperen Porque qué pasa Aposta otra vez Y aposta el ocho Ahí El seis El treinta y tres El dos Y vos me vas a decir Dino Pero Acaba de perder Redocción de cincuenta pesos más Ya estamos en quinientos pesos Yo te decía Sí, sí Sí, pero mira Mira lo que pasa ahora Mira lo que pasa ahora Sale El doce Y ahora me vas a preguntar Dino ¿Vas a jugar otra vez lo mismo? Sí Vamos a ir por el tres El seis El ocho El de Y este Ahí está Trecientos pesos más Y vos me vas a decir Dino Pero Aposta esta recién Y Y Perdiste Nos quedamos en doscientos pesos Y yo sé Sí Pero mira 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 que pasa ahora Sale el diecisiete Y no lo agarre con nada Eh Cuatrocientos pesos Me cago en cuatrocientos pesos Tú me decís Dino Vas a hacer lo mismo Sí Pero ahora ¿Qué hacemos? Le metemos todo 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 Seiscientos pesos Bueno Nos quedamos ahí con cincuenta Sí ¿Por qué? ¿Por qué va a salir negro? ¿Por qué va a salir negro? ¿Por qué va a salir negro? ¿Y qué salió el negro? ¿Y qué pasó? Volvimos Volvimos Con cincuenta Yo te voy a decir Bueno Ahora va a salir el rojo Le metemos a este Le metemos a este Acá 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 Ya está Ya está Sí Pero va a salir uno grande Va a salir uno grande Sale uno grande Sale uno grande Y salió el cuatro Y ahí es donde vos te calentás Y te vas a la mierda ¿Entendés cómo es esto? Y vos te vas Vos te vas acá Mirá Vos te vas acá Agarras tus cositas Agarras tus cositas Y vos Vas a buscar Vas a buscar Vas a buscar Yo diría Vas a buscar Un buen lanzas Un buen lanzas Vas a buscar Y le vas a poner Mil pesos Así como si nada Bueno Sin poderle tirar dos fichas Antes Había una roba Por favor Regrese uno Bueno Lo reinicio Si me dice que lo reinicie Yo lo reinicio Y vamos a tirar Los Las plantas que nos quedan Ahí Ahí un poquito Ahí está Bueno Y ahora me decidino Y ahora qué hacemos Y ahora aportamos todo Mil pesos Aportamos todo Que se vaya todo Que se vaya todo Pero Se va a volver Va a volver Diez tirada gente Diez tiradas Cualquier cosa Que pase lo que Quiero Bueno Suerte gente Suerte 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 A ver A ver A ver A ver Multiplico ahí Bananitas Verdes Uba 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 Bueno Está bien Está bien Está bien Está bien Bueno Un poquito Hay Ubitas Bueno Multiplicador Bananas Multiplicador Multiplicador Bien 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 Tampoco Estamos volviendo Tampoco Está pagando Está pagando Bien Bien Me gusta Me gusta Por diez Era bueno Era bueno Por diez Pero bueno No pasó Uvas Bananas Bueno bien Un multiplicador Un multiplicador Por favor Un multiplicador Bueno 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 Esto paga Esto paga Esto paga Esto paga Esto paga Y ya Otra vez Volvimos Ahora tengo Mil quinientos Ojo 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 Que esto Está pagando Esto está pagando Gente A ver A ver Ubitas A ver A ver A ver Bananita 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 No Ok Un por veinte Ok Un poquito más de juego Ay un poquito más de juego Y era muy bueno Dos mil pesos Dos mil pesos Dos mil pesos Que Ok 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 Juego 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 Ay un poquito más de juego 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 Última Última Un poquito más de bananita Bueno bien 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 Tenemos Tres mil pesos Tres mil Doscientos pesos Y vamos a tirarle Vamos a tirarle Como para agradecer Como decirle Bueno Muchísimas gracias Ya que pagaste Te vamos a tirar Gratis Ah bueno Pero que le pasaste Ah bueno Ah bueno Ah bueno Acá recordemos Que tiene que salir Bueno Eh pago Pago muy bien Tenemos de profit No No puedo bajar De tres mil Ok No puedo bajar De tres mil Hagamos de cuenta Para no perder Plata Y ganar plata Hagamos de cuenta Que Eh Hagamos de cuenta Que Que solamente Tenemos Setecientos pesos Ok Solo Quedan Setecientos pesos No hay más plata Que eso Solo hay Setecientos pesos Gente No tenemos Que llevar Plata De acá No tenemos Que perder No tenemos Que llevar Plata Ok Por lo tanto Vamos a jugar Cien pesos En una ruleta En una En juegos Cien pesos Vamos a meter Cien pesos Vamos a ver Que pasa Bueno Esto ya pago Bueno Estas haciendo Peso Bien 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 Si tiene que salir Acá tiene que salir Un escater Tiene que salir De esto Para que voy a tirar Una Bueno Si sale acá No coronamos Gente No coronamos Gente Por favor Otro escater 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 No Tampoco 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 Escater 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 No tiro Ninguna Escater Bien Vos Tirada Más Una Tirada Más Bien Lo que hicimos Acá Fue Recuperar Cien pesos Fue Recuperar Cien pesos Y saben Que lo Logramos Cien Pesito Más Yo llego A corona Cuatro Cuatro mil pesos Y me voy A la mierda Gente Ya anticipo O sea Ya anticipo De antemano Si ganamos En la rola El color negro O rojo No vamos A palpingo No vamos A palpingo Pero no vamos A palpingo Mal 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 O sea Son cuatro locas O sea Hello O sea Ok Sale todo negro Y está saliendo Todo negro Y que sale El rojo Y que va a salir Otra vez El rojo Ay No sé Qué hacer Ya fue Ya fue Gente Vamos a ponerle Dos Cuatro veces Uy Me la acabo De jugar Gente Me la acabo De jugar Ok Si nos vamos Nos vamos Con tres mil Si llegue a salir El rojo Somos coronamos Rojo 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 Bien 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 Carajo Bien Tenemos cuatro lucas Tenemos cuatro lucas Gente Muy Bien Muy Bien Dios, es la primera vez que juego en el año y la verdad Muy bien gente, muy bien Aquí sí llega a salir este Coronamo, coronamo como los mejores Por eso estoy volviendo, vuelvo, vengo, vuelvo, vengo A ver, a ver, a escatar, a escatar, a escatar, a escatar Nada, a escatar, a escatar, a escatar, a escatar, a escatar Un solo cáter A escatar, a escatar, a escatar, a escatar, a escatar Nada gente, muy bien Bueno gente No, vamos a tener que retirar solamente con 4 mil pesos Yo ya estoy agarrando el celular Ya le estoy poniendo hola para retirar Nos vamos a la mierda Hola para retirar Retiramos, 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 retiramos la plata Retiramos, retiramos Ponemos mil Perdón Ponemos mil, sacamos mil Ponemos mil, ponemos mil, sacamos mil Así que es lo mejor gente Hay que retirar cuando vos ya sabes Que ya no puedes seguir ganando Que ya no puedes seguir ganando Retira, tienes que retirar No te puedes quedar Como te vas a quedar Eso no es tener el control máximo del juego Donde tú ya sabes que tienen que retirarte Te retiras Te retiras como yo Son cuatro mil pesos No es nada Pero es plata Imaginate Lo pones y se la queda el casito No, 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 no Yo pongo y me la llevo yo Muy bien Hola si me ponen Ok, genial Déjame datos por separado ¿Cómo que datos por separado, pelotudo? ¿Cómo que datos por separado? Yo me quedo hasta que ustedes vean Que yo retiro Porque si no es como raro Decís Dino Si hay que jugar QV en conmoderación Vienen como yo Que yo retiro Y también al video Y el crédito acá arriba Sigue igual No, yo quiero que ustedes Vean Que Les soy sincero Ahí lo vieron ¿Vieron cómo desapareció? Vieron el crédito Desapareció El crédito desapareció Y tenemos Cuatro mil pesos Perfecto Perfecto Tenemos cuatro mil En Mercado Pavo No les quiero mostrar Mercado Pavo Pero Ahí está Bueno No sé si va a ver Muy bien Pero Bueno Ahí está Ahí llevo Llevo Cuatro mil pesos Bueno gente Ahora sí Espero que les haya gustado Este ASMR TIP ASMR Casi no Espero que Les haya relajado También la música de fondo Suscríbanse Entre like Comenten Y si van a jugar Jueguen con moderación Y si van ganando Y pueden retirar Retiren No sean tontos O tontas No estamos viendo Muchísimas gracias por ver Hasta el otro video Bye Chau Chau